¿Te imaginas estar en un hotel resort que desde tu balcón puedas ver pasar los enormes barcos que atraviesan el canal de Panamá? O sea, una vista que no la verás en ningún otro lugar del mundo, y además una selva tropical rodeada de vía silvestre en el corazón de una reserva natural protegida. Acompáñanos a visitar el Gamboa Rainforest Resort en Panamá, sean todos bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Desde el terminal de Albrook no toma más de 30 minutos llegar a tu destino, y si contratas un taxi no debes cobrarte más de 20 dólares, el cual debes ir en dirección hacia la zona de la desembocadura del río Chagres en el lago Gatún, que si sales de Ciudad de Panamá toma la vía Omar Torrijos, pasas por el aeropuerto de Albrook, pasas a la ciudad de Saber, también las exclusas de Miraflores, hacia el Parque Nacional Soberanía, atravesando el puente que te lleva hacia el pueblo de Gamboa, pero justo al final del puente pasas en el lago Gatún, debes girar a la derecha y estás a la entrada que te lleva hacia el hotel. Apenas reportas tu entrada, verás parte de lo que es el poblado de Gamboa, que data de 1911, como residencia para los trabajadores del canal de Panamá, y su nombre es dado por el árbol de la familia del Membrillo, y se localiza en una curva del agua del río Chagres, en la zona donde se alimenta el lago Gatún, y su máximo apogeo fue en 1942 con una población que superaba 3.500 habitantes. Este poblado sigue siendo habitado pero muy lejos de lo que fue en los años 40, en la actualidad apenas habitan unas pocas familias y la mayoría de estas casas están deshabitadas. La primera impresión que nos da este hotel al entrar a la recepción antes de hacer el check-in es que tiene una arquitectura diseñada con ventanales enormes en todo el perímetro del lobby, que solo con un pequeño recorrido te das cuenta que ellos quieren que tú, como huésped, te conectes con la naturaleza del entorno y poder ver la impresionante vista del lago Gatún y su selva. También sus jardines internos, enredares de plantas metálicas en soldadura en sus columnas, fuentes con piedra de laja, pisos de mármol travertino y representación de animales en el cielo raso, y plantas exóticas con un techo muy alto abovedado y abanicos gigantes. También un elevador panorámico para que no te pierdas del paisaje en ningún momento, y te da la bienvenida. Y después de hacer el check-in, nos vamos a ubicar en las habitaciones que hasta las puertas de madera finas tienen grabados alusivos a los animales autóctonos de la zona, que en nuestro caso reservamos dos habitaciones ya que fuimos un grupo familiar, el cual una es habitación amplia con cama matrimonial muy bonita, con estilo ecológico rústico, que cuando te acueses en la maca en el balcón sentirás esa brisa y escucharás las aves tropicales, cuyo canto seguro te encantará, y también los imponentes paisajes. Entre las múltiples amenidades que encontrarás en estas habitaciones, como por ejemplo aire acondicionado, balcón privado, televisor plano de 40 pulgadas con satélite y cable, esta silla súper cómoda para leer un libro y relajarte, también máquinas para hacer café, mini refrigerador, internet gratuito, cunas disponibles para bebés, también servicio a la habitación si necesitas algo, y en los baños tienes sus artículos de aseo como jabones, champú, secadora de pelo y plancha. Y de las 140 habitaciones y 26 suites de lujo que tiene este hotel, tienes como opción algunas con vista al jardín u otras con vista hacia el río Chagri y la laguna de Gatún, como fue nuestro caso, una llamada loft familiar de dos pisos y la suite que ya tiene hasta sala de estar, como un apartamento pequeño, los precios se los comparto en la descripción de este video. En el área del lobby encuentras una terraza con un restaurante que puedes pedir comida a la carta con una variedad de platos nacionales y extranjeros y una nevera de postres de tu predilección, que mientras llega la comida tienes ese largo balcón con vista privilegiada a la piscina del hotel, las montañas con 180 grados de paisaje, mientras se puedes tomar una cerveza que como dato informativo no está incluido dichas comidas, que en nuestro caso pedimos un mix de marisco llamado Fried Seafood Basket por un valor de 15 dólares, con pulpo, pescado, empanizado, almejas, con patacones fritos, ensalada y no puede faltar una deliciosa y fría cerveza Panamá. Y después de almorzar esa deliciosa comida aprovechamos para recorrer el área social del hotel y su amplia piscina, con sus jardines y conocer sus instalaciones, ya que este hotel también tiene un spa, tiene gimnasio para disfrute de todos los huéspedes. También el hotel organiza expediciones del lago Gatún en lanchas y una gran cantidad de actividades. Y como dato importante no es necesario alojarte en este lugar para poder contratar estos tours. Recomendamos en temporada alta que contrates las actividades con antelación en la página web www.gamboaresort.com Y si no la tienes contratada, en cuanto llegues al hotel en el lobby acércate a las mesitas habilitadas para ello, el cual se la mostraremos más adelante cuando hicimos los tours que ofrece este fantástico hotel. Las principales atracciones turísticas de esta zona están relacionadas con el ecoturismo, entre ellas se destaca el Parque Nacional Summit, Hogar del Aguilar Pía, Ave Nacional de Panamá y el Parque Nacional Soberanía, rico en biodiversidad. También dentro del parque se encuentra una estación de investigación científica operada por el Instituto Smithsonian. Todo esto a pocos minutos del Hotel Gamboa. Un dato importante para que tengas en cuenta cuando vengas a hospedarte acá, los huéspedes que se alojan en este hotel les ofrecen gratuitamente una salida nocturna en un camioncito tipo safari o furgón donde se pueden ver diferentes especies de la fauna y flora del lugar. Suele durar más o menos una hora y también realizar una ruta de senderismo de una hora. Para poder disfrutar de estas actividades es necesario registrarse y seleccionar el día de salida y la hora. Todas las actividades se imparten en español e inglés. Y listo, que comience la aventura ecológica acá en Gamboa, que es lo máximo para los amantes de la naturaleza como nosotros. El cual debes dirigirte a la recepción para coordinar los tours que harás y asegurar que los horarios coinciden. Te darán estas manillas para identificar cuáles tours has adquirido. Que en nuestro caso tomamos ese día el Santuario de Pérez Osos, el Mariposeario y el Ranario. Siendo todo muy organizado en su logística. Y te llevan en estos camioncitos pintados de piel de lopardo jaguar que te hace sentir como si fueras a hacer un safari en África. En verdad muy divertido. En pocos minutos de recorrido nuestra primera parada es en el acceso principal de las instalaciones de las atracciones turísticas que ofrece el Hotel Gamboa Resort. Iniciando el Santuario de los Osos Perezosos que también verás estas tablas de horarios e informaciones de precios para que no te pierdas ningún tour de este lugar. E igualmente puedes aprovechar y comprar las bellísimas artesanías de las comunidades indígenas en Verá hechas a mano para llevarte un lindo recuerdo a casa. Nuestro guía asignado por el hotel nos da la bienvenida a este fantástico recorrido. Empezando por la tienda de recuerdos antes de visitar el centro de rescate de los osos que está al lado. El cual encontrarás peluches alucidos a los animales silvestres de la selva como los perezosos, tucanes, entre otros. También sombreros, gorras, llaveros con el logo del Hotel Gamboa. También artesanías indígenas de la zona que con seguridad te llevarás un souvenir para tus seres queridos o para decorar tu casa. Posteriormente iniciamos lo que tanto esperábamos que es ver en vivo y en directo estos hermosos y únicos osos perezosos en el santuario. Donde existe una fundación sin ánimo de lucro que los rescata y los ayuda a que regresen a la vida silvestre nuevamente. Les dejo el audio original de los encargados para que aprendamos todo sobre este hermoso animal. Bueno, acá en esta imagen tenemos las tres especies de perezosos que encontramos aquí en Panamá. Este es el perezosos de dos garras, el osman es la especie más grande, la más rápida en comparación con los otros dos y más agresiva. Esta especie es nocturna, tiende a dormir de 9 a 18 horas, pero no continua sino en lapso y son más activos en la noche cuando busca su alimento. Tres garras, tres garras en las patas traseras y tres garras en las patas delanteras y su rostro presenta una especie de antifaz y una sonrisa marcada. Es el más tierno, como el más gindo, ¿verdad? ¿Diurna? Ajá, es más activo de día y entonces descansa de noche y tenemos aquí el perezosos picuimeo. Y esta es una especie endémica de Panamá, quiere decir que solamente aquí en Panamá se va a encontrar y se encuentra en botas del toro en una pequeña isla llamada Escudo de Veragua. Él está en peligro crítico hoy en día por la deforestación y también por el tráfico ilegal. Los perezosos son conocidos por ser animales muy lentos, capaces de estar durmiendo prácticamente todo el día, debido a que el alimento que ingieren cuenta con escasas calorías, que como ven en las imágenes les encantan las flores. Y la temperatura corporal de esta especie se sitúa en 30 grados centígrados aproximadamente, lo que supone 6 grados menos que la mayoría de los mamíferos, por eso lo hace lento. Aunque estos mamíferos son arborícolas no podemos confundirlos con los primates, y es que son más familia directa de los osos hormigueros, y son clasificados como perezosos de dos dedos y de tres dedos. Como dato curioso podemos compartir que los perezosos no solo tienen algas de su pelaje, o sea, en su pelo se les forma algas de tanto tiempo que están estáticos en un punto. Porque también tienen unas polillas que tienen una relación simbiótica, o sea, se ayudan mutuamente con estos animales, cuando el perezoso baja de fecar, las polillas viven en su pelo, ponen huevos en sus heces, y cuando nacen las larvas se alimentan de las heces del perezoso de nuevo, y al transformarse en polillas vuelven a su pelaje, donde morirán, y alimentarán las algas que su propio perezoso usa como nutriente suplementario. Bienvenidos al mundo de las mariposas, que es uno de los animales de la naturaleza más hermosos y valorados por sus colores diversos y elegancia al volar. Que en este santuario, acá en el Hotel Gamboa, podrás interactuar con ellas y aprender más de su biología, de cómo nacen, en dónde viven, de qué se alimentan. También su apasionante cambio de forma de ser solamente huevos, alarma hasta salir volando de su capullo en un proceso llamado metamorfosis. Y por supuesto, tomar muchas fotos y video, o tan solo apreciar su belleza asombrosa, que es perfecto para toda la familia, desde el más niño hasta el más adulto mayor, el cual será una experiencia relajante de mucho aprendizaje, que seguro lo van a disfrutar. Muchas de estas especies de mariposas corren peligro de desaparecer en todo el mundo, y Panamá no es la excepción, ya que los investigadores identificaron las principales causas de este peligroso descenso en el número de mariposas. La extensión de su hábitat, ya que muchas mariposas habitan en zonas de cultivo que ya están desapareciendo. La pérdida de humedales, especialmente donde la tierra se ha agotado, a causa de las prácticas agrícolas. El cambio climático y por tal motivo debemos evitar la deforestación de estos bosques y selvas. Por lo menos la planta, la machadera unquilleli, la tenemos aquí para que la hembra ponga su huevo en esa planta, porque es una de las grandes plantas hospederas de la mariposa de esta azul, de la morfa azul. Si no tenemos esa planta, ella no se va a reproducir, se rompe el ciclo, ella no va a poner los huevos en ninguna otra planta que está aquí, a no ser que sea esa. Recorretamos las grisallas, porque así va a haber mayor cantidad de población de mariposas, de nacimiento, por decirlo de una manera. ¿Entonces digamos que ahorita la hay? Porque si la dejamos allá afuera, hay muchos depredadores que no podemos controlar, que se la van a comer, o molestarlas, o parasitarlas. Pero si la ponemos acá dentro de las cajas, hay mayor chance. Los beneficios de un criadero de producción intensiva de mariposas como estos en Gamboa son muy importantes, ya que se obtienen adultos vivos a partir de estadios tempranos con capacidad para seguir reproduciéndose en perfecto estado en un medio controlado. Bien, entonces tenemos aquí en nuestro criadero la orquídea de la vainilla. La vainilla es la única orquídea comercial comestible, porque todas las otras orquídeas se siembran por sus bellezas de flores y hermosas flores que tienen. Pero eso sí es porque es comestible. De esta planta que viene ahí, esa enredadera es donde sale la fruta. Panamá es uno de los países más diversos y ricos del mundo en sus especies vegetales. También los bosques nubosos, miles de especies de árboles, plantas herbáceas también, y qué decir de las flores y animales silvestres. Es realmente un paraíso para los botánicos, los entomólogos, biólogos de todas las ramas. Esa es la que produce las flores de espíritu. Entre todas esas hojas va a ver que hay como un pepinito, parece un pepino. Tiene como un puntito en el medio, eso le salió bueno. En esta área nuestro guía, el señor Héctor, nos muestra diferentes variedades de anfibios, como son estas ranitas muy pequeñas que forman parte del ecosistema de este país y que te alertan con sus vivos colores por si a un depredador se la desean comer. Que comen también insectos, el cual son muy importantes para el equilibrio del bosque, pero están en riesgo de extinción. Y ya, finalizados los tours, nos fuimos a descansar a las habitaciones y al día siguiente nos dirigimos a desayunar a una muy completa y deliciosa comida tipo buffet que está incluido en el precio que pagas por cada noche en el hotel Gamboa Resort. Que te ofrece una nutrida variedad de frutas como melones, papayas, piñas, sandías, entre otros. También diferentes tipos de jamones y quesos. Y que decir de los huevos revueltos o diferentes presentaciones. Les recomendamos también, aparte de los panes tan variados, un plato muy panameño que se llama ropa vieja. Que es carne desmechada con un guiso muy autóctono y delicioso de este país. De la gran variedad de actividades que te ofrece el Hotel Gamboa Resort y para los más aventureros y amantes de las actividades al aire libre tenemos a solo minutos al lado del Santuario de los Perezosos la compañía Tritec Gamboa Adventure Park especializada en la llamada canopy que está dedicada a todos los amantes de la naturaleza como nosotros y que puede ir cualquiera que desee, así no esté hospedado en el hotel y es para todas las edades. El Tritec es una emocionante aventura que permite a los visitantes elevarse al nivel de las copas de los árboles o sea el docel a través de una serie de cables disfrutando las maravillas de la naturaleza de un increíble y completamente seguro punto de vista que de manera informativa si te animas a vivir esta experiencia te dan una capacitación muy completa para que lo disfruten con altos estándares de seguridad el cual en nuestro próximo video estaremos disfrutando esta actividad y lo documentaremos para ustedes y darle toda la información de contacto de esta compañía. También de manera informativa en el mismo perímetro de todo lo que ofrece el área de Gamboa al lado del río Chagres y la laguna de Gatún está también justo al lado del muelle la compañía Gamboa Bike Park que te ofrece alquiler de bicicletas de montaña para que hagas diferentes circuitos en los alrededores de la zona disfrutando de la selva y mucha naturaleza en sano esparcimiento como también programan competencias y guianzas para todos los amantes de Downhill que es el descenso en bicicleta desde lo más alto de la montaña ya para más experimentados en nuestros próximos videos verán la ruta del bosque que estaremos seguros que desearán venir y disfrutar estas actividades tan divertidas y ya de nuevo en las instalaciones del hotel Gamboa Resort pasamos a comprar algunas artesanías y recuerdos autóctonos de esta zona y lo más representativo de Panamá como su canal, sus animales silvestres, su cultura antigua indígena y alusivo también al folclor de las diferentes razas en este país también artesanías hechas en materiales naturales como este colibrí hecho en tagua que es una semilla que se seca y se puede tallar y estos llaveros también en forma de colibrí entre otros y como también encontrarás un spa para relajarte con un masaje medicinal tratamientos con esencias, aromaterapia para quedar como nuevo y una bellísima biblioteca para los amantes de la lectura de la historia de Panamá, del canal, sus fundadores también hay libros de cómo se creó este hotel que data de hace muchas décadas y te podrás sumergir en antiguas historias fascinantes de este hermoso país y mucho más y después de estas fantásticas aventuras que te ofrece este lugar ya con muchísima hambre nos dirigimos al hotel al restaurante llamado Corotum que te ofrece por 18 dólares por persona el servicio tipo buffet que no está incluido en el costo de la estadía ya que el costo de la habitación en nuestro caso incluye solamente el desayuno y debes pagar este extra de manera opcional si deseas comer en este restaurante en este buffet te encontrarás una variedad de comidas para todos los gustos como panes, postres de todos los sabores tanto carnes, arroz tipo paella vegetales como ensaladas de papas también un área de snacks para tus hijos como perros calientes, nachos, papas fritas tipo country entre otros también puedes encontrar cremas y sopas área de frutas de la zona como papaya, sandía, bananos bastante variedad y vino de diferentes marcas y no te pierdas nuestro próximo video de este fantástico lugar que subiremos en un teleférico que te lleva por la copa de los árboles de esta selva que rodea el hotel Gamboa Resort que podrás ver animales silvestres mientras aprendes de la biodiversidad de Panamá y llegas después a una torre con un mirador con una de las vistas más espectaculares de este hermoso país y les mostraremos muchas aventuras más suscríbete a nuestro canal apóyanos con un like comparte estos videos muchas gracias y hasta la próxima Chau! 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 Chau!